Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión de RedCap con Virtual en Español. En esta sesión vamos a ver aspectos más técnicos de la plataforma, vamos a ver cómo lo hago, cómo hago para instalar, para trabajar, para añadir funcionalidad a RedCap. Comenzando por sus inicios, RedCap, en sus inicios, su nacimiento en 2004, estuvo en los inicios soportado por un grupo pequeño de investigadores que junto con los desarrolladores de la Universidad de Vanderbilt hicieron posible la plataforma RedCap tal como la conocemos actualmente. Después de estudios en 2006 se lanzó oficialmente el consorcio. El consorcio se crea para dar ayudas, apoyo a la comunidad, a los usuarios de RedCap. Cuando ya RedCap está consolidado, cuando ya tiene una solidez suficiente, el consorcio, la Universidad de Vanderbilt, el grupo que crea RedCap, decide comenzar a hacer conferencias anuales. Desde 2009 se vienen haciendo conferencias anuales en inglés que se hacen en diferentes, se vienen haciendo en diferentes partes, diferentes lugares de Estados Unidos, hasta el año pasado que en 2020 se hizo de forma virtual. Como primicia este año se lanza la conferencia virtual en español y esperamos que tenga continuidad también en el futuro de forma anual. Desde estos inicios a la situación actual, RedCap ha evolucionado de forma exponencial. Este mapa nos da una idea de la cantidad de lugares alrededor del mundo donde se viene utilizando RedCap. En cifras, podemos decir que actualmente RedCap está instalado en más de 5.000 instituciones, en más de 140 países, ha dado soporte a más de 1.200.000 proyectos, conectando a más de 1.700.000 usuarios. Esta es una gran característica de RedCap. Al ser un software que está basado en web, completamente online, permite que bajo un mismo proyecto varias personas que están situadas físicamente a mucha distancia en el mundo puedan trabajar de forma colaborativa. Y RedCap no se queda solo en la parte tan técnica, sino que los investigadores y los grupos han sabido darle su reconocimiento y, de hecho, RedCap ha sido ya citado en más de 14.000 artículos científicos. Bueno, con estas cifras podemos concluir que RedCap tiene un peso muy importante dentro de la comunidad científico sanitaria. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? En esta sesión empezaremos viendo cómo es la instalación de RedCap. Jaime de los Odios nos contaba un poco sobre la instalación de RedCap, una instalación realmente liviana con pocos requisitos. A continuación, también nos hablará de la validación, esos procesos de validación dentro de RedCap. Para continuar, con Ignacio Pérez, que va a explicar tablas de RedCap, las estructuras de RedCap y cómo exportar, hacer exportaciones dentro de RedCap. A continuación, Álvaro Cicanda nos hablará sobre la API de RedCap, esa interfaz que nos permite conectar RedCap con otros softwares, con otras plataformas y, de alguna manera, extender la funcionalidad propia de RedCap a otras plataformas. Hablando de funcionalidad, también Eduardo Morales nos va a introducir en el mundo de los módulos externos. RedCap como base, ese paquete que descargamos desde la página web de RedCap Project, es un paquete estándar con muchísima funcionalidad, ciertamente, pero a veces no cubre todas las funcionalidades que un grupo de investigación necesita. Y a veces, estas funcionalidades, estas necesidades, han surgido en otros grupos y ellos desarrollaron algún módulo externo, un paquete de código, un paquete de software, una pieza de código que suple, de alguna manera, esa funcionalidad, o añade esa funcionalidad a RedCap, tal y como viene desde la página web de Panderlil. Víctor Espinosa va a ahondar un poco más sobre los módulos externos y, además, nos hablará de plugins y de hooks. Ambos son funcionalidades extra que darán más potencialidad, si cabe, a RedCap. Las dos siguientes conferencias serán referentes a la comunidad de RedCap. Estefani Duda nos hablará de la comunidad de RedCap en inglés, la comunidad que da soporte, que da apoyo a los usuarios de RedCap y que ya no solo para resolver dudas, sino también ofrece un espacio para que los usuarios puedan dar información sobre sus necesidades, para que puedan exponer cuáles son sus necesidades de RedCap, las deficiencias que pueda encontrar, los fallos que pueda haber detectado dentro de la plataforma, para que el grupo de desarrollo de RedCap en Vandervil tome nota y pueda solucionar problemas que se hayan detectado o bien añadir funcionalidades en versiones futuras. Por su parte, Michel Fernández nos va a hablar de la comunidad de RedCap en el grupo en español. ¿Cómo podemos acceder a esa comunidad? ¿Cómo podemos hacer uso de este grupo de RedCap en español para poder también resolver dudas o plantear problemas que a uno le aparecen o no le pueda aparecer a lo largo del desarrollo de sus proyectos? Si finaliza la sesión, el otro le contará qué es lo que viene en RedCap en futuras versiones, aquellas novedades que se espera dentro de RedCap. Bueno, pues es una sesión sin duda interesante y esperamos, deseamos que la disfruten. Por tanto, sin dilatar más en el tiempo, empezamos. Muchas gracias.